Estimados amigos, buenas noches nuevamente. La periodista Anabel Hernández se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los referentes sobre información del narcotráfico en México. El día de hoy dio a conocer que Edgar Valdés Villarreal La Barbie trabajó como informante de la DEA y del FBI mientras seguía en el mundo del narcotráfico sin que lo supieran sus jefes o sus socios como el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Al mismo tiempo que era uno de los hombres más importantes al interior del cártel de los Beltrán Leiva, La Barbie brindaba toda la información que sabía, incluyendo los nexos con políticos mexicanos. Durante una entrevista con Aristegui Noticias, la periodista presentó documentos de la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia, que detallan que de 2008 a 2010, La Barbie dio información sensible a las autoridades estadounidenses sobre operaciones del narcotráfico y que esa información resultó veraz. La Barbie brindaba la información a una tercera persona de la cual se ocultó su identidad para proteger su vida. De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, esta documentación salió a relucir en el año 2018, cuando fue la audiencia en la que se expusieron los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa para determinar la cantidad de años de sentencia que le corresponderían a Edgar Valdés Villarreal La Barbie. Uno de los testimonios de la Barbie citaban que una vez presenció como oficiales corruptos del gobierno de Felipe Calderón entregaron al cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva las identidades, fotografías y direcciones de los agentes de la DEA que trabajaban encubiertos en diversas partes del territorio mexicano, poniendo en riesgo sus vidas. Además, Anabel Hernández dijo que el gobierno de Estados Unidos reconoció que esa información ayudó a proteger la vida de sus agentes. Pero ¿cómo es que la Barbie pasó de ser un narcotraficante a un informante de la DEA y del FBI? De acuerdo con los documentos presentados por Anabel Hernández, fue durante sus dos últimos años de libertad que la Barbie se convirtió en informante. El primer encuentro entre la Barbie y el gobierno de Estados Unidos fue en el año 2004, cuando el capo quiso deshacerse de los cargos en su contra en Texas. En esa ocasión, la Barbie ofreció ayudar con la captura de Joaquín el Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leiva el Barbas, pero no lo hizo. Sin embargo, la ruptura entre el Chapo Guzmán y los Beltrán Leiva en el año 2008 lo hizo cambiar de opinión y entonces se convirtió en informante de la DEA y del FBI. Anabel Hernández incluso reveló que fue gracias a la información que la Barbie brindó a las agencias estadounidenses que se logró el asesinato de Arturo Beltrán Leiva a manos de la Secretaría de Marina en Cuernavaca, Morelos, en diciembre del 2009. El 31 de agosto de 2010, la Barbie apareció en un video siendo interrogado por la Policía Federal, en donde revelaba sus inicios en el cártel, afirmaba que era amigo de Arturo Beltrán Leiva y relató que Arturo Beltrán Leiva lo quería asesinar y que incluso Arturo Beltrán Leiva se comunicó con él durante el operativo de la Marina para pedirle su ayuda, pero la Barbie cita que no lo ayudó y que le dijo que mejor se entregaran a las autoridades. ¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Virreal ¿Cuántos años tiene? 37 ¿Tiene algún apodo? La Barbie ¿En dónde nació? Lea de Texas ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Al narcotráfico ¿Formó parte de alguna organización en el pasado? Era amigo de Arturo Beltrán ¿Quién se lo presenta? Jaime Valdés ¿Cómo se acopló al ritmo que traía Arturo Beltrán? No, pues yo los miraba a veces diario Yo trabajaba mis cosas Él nunca trabajaba Algunas, muchas, tres veces trabajé con él En cosas de él, pero no Yo trabajaba mis cosas solo ¿Y cuál era el interés de que usted lo conocía? Que él supuestamente hablaba con los Zetas Así que me iban a arreglar ahí con los Zetas Para que no me estuvieran buscando Y él le arregló una cita para Para ayudar a ir a ver a Ociel A Matamoros ¿Usted conoció a Héctor Beltrán Leído? A Héctor, sí lo conocí ¿A él cómo lo conoce? Porque yo iba ahí a veces con Arturo ¿Llegó a hacer algún trabajo con él? No, yo con él nunca me le vi bien ¿Usted conoció a Sergio Villarreal Barragán? Alguien que le apodaban el... Sí ¿Con él cómo se llevaba? Primero bien y ya después Cuando pasó lo de Arturo, pues ya no Él le agarra para su lado y Ya no hablamos después de ahí ¿Usted se refiere cuando matan a Arturo Beltrán en diciembre? Así es ¿Qué sucede cuando se enteran que muere? Pues que yo lo había traicionado Yo tenía 3, 4 meses que no lo miraba Porque yo sé que me quería matar Cuando andaba malo, cuando andaba drogado Me quería matar y cuando no, me hablaba bien Entonces yo se la hacía larga, no más así Ya quedaba ocupado, ocupado, no más Y ya nunca me la rimé ¿Cómo se entera de la muerte de él? Antes que se murió me habló a mí por teléfono ¿Y qué le dijo? Bueno, pues le decía yo que se entregara Que para qué le decía, para que ya se iba a estar muerto Y decía que no, que no Que no se iba a entregar ¿Le habló cuando estaba en la operativa? Sí También no entraron a su departamento Pero decía que estaba rodeado Que iban a pelear Y que mandaron a gente Que mandaron a gente ¿Y qué dice usted? No, no Yo, no, no Nada Cuando usted le comenta que es mejor que se entregue ¿Él qué le dice? Bueno, que prefería morirse Que nos iban a dejar Y ya después me pasó otro que estaba ahí Y que no, que no dejaba salir a nadie Él no dejó salir a nadie de ahí ¿Él se drogaba mucho? Ya el último, cuando estaba conmigo Que andaba así que andábamos juntos Nunca se drogaba Y al último, casi un año y medio Estuvo drogándose mucho ¿Por qué? ¿Se to sabe usted? Por el hermano La verdad no sé La presión nunca No sé por qué La verdad no sé por qué Cabe mencionar Estimados amigos Que la Barbie Ha sido uno de los capos Que más ha insistido En las intenciones Del entonces Presidente Felipe Calderón Y su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Actualmente detenido en Estados Unidos De pactar con todos Los cárteles de la droga En noviembre de 2012 La misma periodista Anabel Hernández Difundió una carta Que le hizo llegar Una abogada de la Barbie Donde detallaba Que al menos Desde 2002 García Luna Recibía sobornos Del narcotráfico Y acusaba Al expresidente Felipe Calderón De encabezar reuniones Con el narco Vamos a leer La carta Escrita En noviembre de 2012 Entregada A la periodista Anabel Hernández Y difundida Por el diario Reforma Y por Proceso Quiero manifestar En primer lugar Que no me acogía Al programa De Testigos Protegidos Asimismo Niego categóricamente Los señalamientos Y manifestaciones Que refieren Los elementos Aprensores Respecto a la forma De cómo fue Mi detención Y que la verdad De los hechos Es la siguiente Mi detención Cita la Barbie Fue el resultado De una persecución Política Por parte Del ciudadano Felipe Calderón Hinojosa Quien instauró Un acosamiento En contra De mi persona Por la razón De que el suscrito Se negó a formar Parte del acuerdo Que el señor Calderón Hinojosa Deseaba tener Con todos los grupos De la delincuencia Organizada Para lo cual Él personalmente Realizó Varias juntas Para tener Pláticas Con grupos De la delincuencia Organizada Posteriormente Se realizaron Diversas juntas A través del general Mario Arturo Acosta Chaparro Quien se reunió Por órdenes Del presidente Y Juan Camilo Muriño Con dos De los jefes De la familia Michoacana Posteriormente El general Se entrevistó En Matamoros Con Heriberto Lascano Y Miguel Ángel Treviño El Z40 Tiempo después Acosta Chaparro Y Muriño Se entrevistaron Con Arturo Beltrán Leiva El Barbas Y también Se entrevistó Con el Chapo Guzmán Líder Del cártel De Sinaloa Calderón Quería El acuerdo Con todos los cárteles Cártel de los Zetas Cártel del Golfo Conmigo Cártel de Juárez Con Vicente Mayo Y el Chapo Situación Por la cual Al no haber respuesta De mi parte Y no querer tener nexos Con ninguna De las organizaciones Criminales Se instauró En mi contra Una persecución Aguda Al grado De haberme Cateado Varios domicilios Sin una orden Legal para ello Y de los cuales Me robaron dinero Alajas Automóviles Así como Diversas Pertenencias Genaro García Luna Titular de la Secretaría De Seguridad Pública Federal Quien cuando menos Desde el año 2002 Primero en la AFI Y luego en la Policía Federal Preventiva Me consta Que ha recibido Dinero de mí Del narcotráfico Y la delincuencia Organizada Al igual que Un grupo selecto Integrado por Armando Espinosa De Benito Quien trabajaba Con la DEA Y me pasaba Información Luis Cárdenas Palomino Edgar Eusebio Millán Gómez Francisco Javier Garza Palacios Igor Labastida Calderón Facundo Rosas Rosas Ramón Eduardo Pequeño García Y Gerardo Garay Cadena Quienes también Forman parte Y reciben dinero De la delincuencia Organizada Y de mí Entre otros Ellos tuvieron La encomienda De detenerme En algún operativo Entre comillas Cuando en realidad Tenían la instrucción De matarme Tan es así Que al momento De mi detención La cual se realizó En el domicilio Que salió En los medios De comunicación Y lugar En el que me encontraba Solo Dicen que ese día No se reportaron Balazos Pero la verdad Si hubo Un policía federal Que fue el mismo Que me trasladó A este lugar En el que actualmente Me encuentro Me instaba A que corriera Para poderme disparar Y así poder decir Que al repeler El ataque Me habrían matado Al igual que hicieron Con Aarón Arturo Ginés Becerril A quien mataron En las inmediaciones Del centro comercial Perisur A quien los impactos De bala Le fueron proporcionados Todos por la espalda El mismo día De mi detención Todo fue tapado Por la policía federal Es de hacer mención Que a pieza De los antecedentes De Genaro García Luna Los cuales se encuentran En diversas causas penales Y de los que El gobierno americano Ya tiene conocimiento Incluso formaron parte De los temas tocados En la iniciativa Mérida Y a los cuales Yo ya he tenido acceso El más reciente El testimonio Del testigo colaborador Mateo Sergio Villarreal El presidente Felipe Calderón Lo sostiene En su cargo Sin que se ejerza Acción penal En su contra Como dato alterno Habrá de hacerse notar Que en cuantas detenciones Realiza la policía federal No se decomisa nada Todo se pierde Dinero Relojes Vehículos Droga Etcétera Sin embargo Es menester señalar Que tanto el ejército mexicano Como la secretaria de marina Son más honestos Detienen a quien es Y lo ponen a disposición Con lo que detienen Yo pude haber hecho Lo que haya hecho Pero ellos Los funcionarios públicos Que menciono También son parte De la estructura criminal De este país Firma Edgar Valdés Villarreal La Barbie Edgar Valdés Villarreal La Barbie Nació en Laredo, Texas En Estados Unidos En agosto de 1973 Desde muy temprana edad Comenzó a delinquir En tierras norteamericanas A los 19 años Fue detenido Por posesión de marihuana Tras su liberación Escapó a México Donde siguió Con su inmersión En el mundo del narcotráfico Aquel famoso apodo Lo habría recibido De su entrenador De fútbol americano Cuando aún Vivía en Estados Unidos Esto debido a su piel blanca Cabello rubio Y ojos claros Autoridades estadounidenses Le seguían la pista Desde el inicio De los años 2000 Año en el cual Le atribuían Ya el tráfico De marihuana Y cocaína En Texas Nueva Orleans La Barbie La Barbie fue arropado En 2001 Por Arturo Beltrán Leiva Quien en ese momento Era uno de los principales Líderes de la federación Conformado por el cártel De Sinaloa El cártel de Juárez Y los Beltrán Leiva La Barbie Se ganó la confianza No solo del Barbas Sino de todos Los demás hermanos Beltrán Leiva Alfredo El Mochomo Héctor El H Y Carlos Arturo Beltrán Leiva Le encargó A Valdés Villarreal Arrebatarle Al cártel del Golfo La plaza de Nuevo Laredo En Tamaulipas Una de las principales Salidas de droga Hacia Estados Unidos En respuesta El cártel del Golfo Liderada en ese entonces Porosiel Cárdenas Guillén Utilizó a su brazo armado Los Zetas Formado por desertores Del ejército mexicano Durante los primeros años Del nuevo milenio La Barbie Protagonizó Una sangrienta disputa En tierras Tamaulipecas Los Beltrán Leiva Comenzaron a fortalecerse En la federación Y en el mundo criminal Sin embargo Todo cambió En el año 2008 Cuando el Mochomo Alfredo Beltrán Fue detenido En una supuesta Traición del Chapo Lo que provocó La separación De los Beltrán Leiva De la federación Y una guerra sangrienta En el año 2009 Comenzó el declive Del cártel Luego del asesinato De Arturo Beltrán Leiva El 30 de agosto Del año 2010 La Barbie Fue detenido Por elementos De la policía federal En una casa de campo En Cañada de Alférez Una localidad Del municipio de Lerma En el Estado de México Cuando fue presentado Por las autoridades Ante los medios La Barbie No dejaba de sonreír Ahí estaba la Barbie Vistiendo camiseta Ralph Lauren Tenis nuevos Y una enorme sonrisa En septiembre del 2015 La Barbie Fue extraditado A Estados Unidos En el 2018 Recibió una sentencia De 49 años Y un mes de prisión Por tráfico de cocaína Y lavado de dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!